La Asamblea Nacional aprobó un crédito adicional al presupuesto de gastos vigentes del Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas por la cantidad de 2.500 millones de bolívares. Los recursos serán destinados a la ejecución del Plan Nacional de Vialidad 2014 en el contexto de los compromisos asumidos por el Gobierno de la Eficiencia en la Calle durante el primer semestre de este año. Se ejecutarán obras en los estados Zanzuategui, Aragua, Varinas, Bolívar, Carabobo, Falcón, Huarico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Vargas, Yaracuy y el Distrito Capital. Es importante recordar que la plenaria de la Asamblea Nacional aprobó en sesión ordinaria 11 créditos adicionales al Ejecutivo Nacional que suman más de 3.000 millones de bolívares para el desarrollo de áreas fundamentales para la nación.